No, eso no fue el acuerdo, fue nomás al jugar Tienes que pagarlo, eso fue el acuerdo ¿Quién está a transmitirlo? Yo Yo Ahí está, ya en YouTube Que bien que han llegado ese balón, era peligroso Ok Ok Quien va Es que es feo, Hugo Cuánto dan Empezó apenas Es que tenía, estaba jugando clubes pro y lo dejé La voy a ir a ver entonces, le dije que le dije por qué Boliviano, ¿compraste a los jugadores o no? Ah, ya Qué cagada Sí, me Está ganando No hubiese sido Ah, le estaba a 1.200 ya Y ido a presionar allá donde estuvieron, muy arriba Y esto le permite recuperar y conseguir el juego Ahí está Ahí está buscando el carril exterior Ahí sin paja, el gol nunca ha hecho aquí un torneo ahí para regalar algo, solo es mentira Nunca dice nada Nunca dice nada Yo, yo, yo te voy a seguir, te vamos a seguir, te vamos a seguir, te vamos a seguir, te vamos a seguir todo pero tienes que hacer, tienes que hacer ahí un torneo de FIFA, no solo forno Lo que tienes que hacer es un torneo, pero de FIFA, no de torneo Como lo hacíamos anteriormente, está bueno De FIFA, sí, por eso de FIFA dije De FIFA, sí Y que vas a poner ahí unas 100k monedas al ganador Y los requisitos, suscribirse al canal y ya Sin mil monedas Sin mil monedas las tienes ahí, vos, son fáciles Este en buena posición para mandar un pase cruzado Jugada desperdiciada rechaza la pelota Martínez Esa pelota se va para costar Pero te vale mejor dar las monedas La moneda que salió Una tarjeta mejor Para FIFA points Pero es que vos cada rato cambias tu nombre más Solo va a haber partido de ir a buscarte y te voy a seguir Adama Traorí Mbappé Marquinhos Enero 12 13, 13 No, 13 ya Sí, 13, bien Esta madre Por cariño fue a puta Puta, mira, ahí se pasa más mierda Pero tiene que hacer un día Que tiene que estar un día que estén todos aquí No sé Es que voy a decirles primero Mirar un torneo de FIFA Ya todos se van a unir Y en ese mismo día te pueden seguir No puedo creerlo Porque se salva este maje Yo sí, yo estoy automáticamente clasificado Cuántos Cuántos FIFA points vas a dar? Cuántos FIFA points son? Que hay de? O un pack ultime Por lo menos compras con él No sé, son como Dos mil y algo, no? Sí, dos mil quinientos FIFA points Que de doce mil mejor, vos No, es que yo le dije que le sale mejor El de cuarenta El de cuarenta El de cuarenta ¿Qué será? Dar cincuenta De cincuenta Cienca monedas Le sale mejor Y no No, no, no gasta dinero Además este maje tiene un pijo De jugadores Ahí que Mejor Da los FIFA points Así que se tiró con alma y vida Se viene el tiro de esquina Y ese cabezazo Un poco más de puntería Nada más Y esto habría terminado de goles La membresía El club Entonces Le darías al primero Y el segundo lugar Que se suscriban Que se suscriban Los que van a jugar el torneo Que sea un día de semana Como hoy Por ejemplo Porque los domingos Estamos en FUT Champions Un miércoles bueno Porque la gente Se puede quedar Por las recompensas También Tiene suficiente tiempo Para analizar La primera parte Sí, por eso Hoy es miércoles Hoy es miércoles ¿Cómo te llamas Para seguirte Ghost? Ghost 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 Leyo Aquí estás Vaya Porque soy Bonato Porque tengo Los dos Escritores Puta 1.78 Tenés Mm Si Aquí te voy a dar Suscribir Twins No tenés Verdad Que hay el complemento No importa Si querés También Seguime Allí En Twitch Ha 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 Ese es Marquinhos Juan Cuadrado Aquí todos nos seguimos, loco, en Twitch Sí, aquí sí, entre todos nos seguimos en Twitch Cualquier contragolpe, es casi un gol ¿Qué le da, Glees? Llega cortando bien y recupera Ojalá no se les pase ninguna de estas al árbitro en el partido Arjen Robben Ahí se lleva la bocha tranquilo No estuvo nada mal, Berito Es increíble, así no lo consiguieron en el partido Simón, Choreta Sí voy, yo tengo un pijazo amigo Desde ahí la quiere meter, esto ya huele empate Se mete en la trayectoria de la pelota Pues los que... ¿Cuántos entran al party? ¿Cuánto es el máximo? 16 16 Ya le está viendo, le está viendo, se viene la oportunidad Casa que si ya se suscriben esto ya de una Ya no puede contar Ya no vas a ver que se... Porque ya están suscritos Como yo La manija Robben Yo me voy a escribir ahorita cuando estoy en el partido No, Robben, puta que hice No esperaba que se moviera, sino que hiciera quieto ahí El pinche... A mí me pasa mucho eso, ya te crees que Le hubieras dado el pase, el mejor activo ahí Es que sí, pero yo quería hacer el amague, pero que se quedara parado Y la puta siguió corriendo Tienes que saltarle la palanquita Si, no, yo... Si es que esta mierda Es hacerla así, mira O sea... No, 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 puta Ah... Ah... Mmm... El gameplay no Es obvio más avanzado, man Y a donde la compraste vos, en la Play 5, vos? Oh, ahí la compraste ¿Cuánto te la vendieron? Unos mil No, Robben Esto es de aplaudir Marejo, que es un gol de gol, a mí me parece fenomenal, porque allí le está quitando los espacios. Cada uno, 9.50. Shit. Muy buena entrada, la pelota al costado. Yo estaba buscando allí, en 8.50 están ahorita. Si. Marquinhos. Pelota después va. Mbappé. Pero ya la van a tirar mucho en el mercado, ya. La maneja Maradona. Maradona con la pelota. Qué bien que pasa en la pelota. Oh, te compraste Maradona, boliviano. Esa es más es buena, para una rata corriendo rapidísimo, si su puta, man. Creo que es Maradona. Sí, pero yo cuando juego contigo, vos juegas con Contana y puro prestado. Y con los de que estás hablando. Vaya. Puta, que están vendiendo un PlayStation 5 cerca de la casa, por 850. Con la pelota regalada. Ese es lo mínimo que está ahorita vos, Andy. Con el controller y Rubén. Con el controller y Rubén. Paul Pogba. No, es que ya la gente ya se está dando cuenta y fíjate que ya... Ellos ya lo bajaron de precio por eso mismo, ya se dieron cuenta que ya van a salir más. ... ... ... Si la cruza puede ser... ... 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 Playstation así son los que cuando supuestamente tiraban allí en Walmart y todo eso, ellos lo compraban, ¿no? Rapidito Puta, un choque de cabezas ahí Noooombre Nooo Es que yo estoy atacando demasiado, lo voy a dejar que me ataquen, lo voy a contrabalquearme, ¿no? A ver Réganme, ¿qué? Que es hetero que dio, Kim chi kia en este partido Cuanta técnica para mover el balón, por favor ¡Ya los vieron como tapó la pelota! Apenas es un gol de diferencia y quedan 5 en el reloj ¡Ojo, que este tiene potencial! Va ganando velocidad por el lateral Mbappé No, perro, no me digas que va Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota Cristiano Ronaldo la tiene Puta, Robben, no te atraveses, pendejo Es un artista con la pelota Puta, mira, aquí hay una A550, loco Nunca había salido No puedo creer que es solo una puta pelota en Trolloc ¿Ah? Bueno fue boliviano Vaya wey, ya me debes, ya le gané Me ganó Me ganó ya, uy, ya estoy cansado huevón Dale, va, va, va Dale, mandamelo al Christmas Que este huevón no te va a pagar si no Ya está la manda o Ah Oh sigue Oh, pero dicen Ya, I got her, right now I can under the single, you want E, I, 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 I No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No me llega porque estoy en Piedis Fiber or something. no 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 me está llegando mandarla de vuelta está seguro que lo mandaste porque terminando ahorita en el no recorrido hasta aquí ah y ah y y y la primera vez que salió su foto ahí yo creo que no entra por vos que lo jodía o si a ese colocho le jodía no yo nomás yo todo le jodía se daba duro con el crispy también el colocho pero lo que vos decías de que lo violó el padrastro o el tío un día un día no se estaba un día sí estaba que se llama adolorido no sé qué o estaba tomado y empezó a soltar información ahí que no debería soltar que como se perdió con su tío y su tío casi le pisa con el carro y se tuvo que ir a otro lugar a vivir solo eso sí fue verdad yo nomás me inventé eso que el tío le metió la verga y ya lo que dije Ocean y apagarle de una vez a crispy que si me ganó Ocean I forfeit the second game I don't even know where the fuck it's at Ocean, pay, you gotta pay crispy. ¿Qué? ¿Cómo que es parte del juego? es que es parte del juego pero no quiere pagar ya oye en el torneo cuando vamos a hacer hoy día o cuando y alguien pero entonces qué onda va a pagarme la king no tu madre no jodas